bueno estamos aquí en el programa cuando de actores se trata bueno esta vez estoy con una maravillosa mujeres alumna que no veíamos hace mucho tiempo y ahora nos reencontramos este tuve la fortuna de su maestro y bueno rico con susana de las hallas nos encontramos aquí y bueno es un programa de actores para actores cuando de actores se trata cuando hablo de tres tratas porque específicamente es algo que quiero que actores en la oportunidad de hablar de su proceso creativo cosas que pueden suceder y que ha sucedido no nos metemos con la vida privada absolutamente no creo que es importante hablar nosotros como todos y bueno pues muy bien encantada de verte me invites a tu canal yo feliz después de tantos años de no verte de admirarte de haber aprendido tanto fuiste de mis primeros maestros y creo que la semilla que has dejado en mi sigue floreciendo bueno pues que bueno a lo mejor fue porque fui los primeros maestros ya conocí otros maestros mejor conocí muchos maestros pero ninguno como tú bueno se da la cuenta en el que ha pasado todo ese tiempo o sea trabaja en televisión y has hecho teatro bueno como actriz como te sientes en este momento pues ahorita estoy retomando mi carrera de actriz y me siento bien me siento plena me costaba me costó un poco porque las emociones estaban divididas de que hay un lado de la actuación para hacer una familia que también fue una elección de vida que quería ser una familia pero como te comentaba no somos personas normales no somos personas normales pues quién sabe que teníamos pero precisamente es un programa que entrevistas a personas anormales y cuál es tu normalidad no bueno o sea el dejar hacer lo que te apasiona lo que te llena porque a mí el actuar me da vida y el haber dejado eso por hacer otra cosa que también deseaba mi vida claro cuando otra creación también que también es otra creación una familia pero si era como algo me falta yo me siento vacía no me siento plena me senté como muertica en vida aunque tengo las dos cosas más grandes de la vida claro claro ahora el que haya dejado y retomar digamos ese medio a veces es muy duro sí y otra vez el poder de retomar qué ha pasado con ese retoma pues es que cambió mucho bueno la actuación en méxico se centraba más en televisión y en mi caso yo trabajaba mucho en televisión entonces ahí es melodrama pero es melodrama muy subido entonces llora o grita y es como exacerbado todo y todo tiene que ser de fuera no de adentro si contactas con emociones internas pero finalmente lo llevas muy exagerado y la actuación de ahora que estoy retomando cambió muchísimo ya es más natural ya son las series televisa bueno se abrió se separó cerraron producciones abrieron otras nuevas y otro tipo de melodrama ya no tan alto más natural ahora como como ha sido ese enfrentamiento digamos a la actuación natural un poquito te dicen estás muy sobre actuar ha trabajado eso no me lo han dicho lo que pasa que el material mío que está grabado si está en youtube y todo eso son novelas y es melodrama todo sí pero pero que se enfrenta digamos esa parte natural para buscar un manager me mandame tu material y yo bueno pues es que lo único que tengo es televisión aunque no hay que actúe en televisión de televisión que sea exacerbado puro melograma no quiere decir que mi verdadera actuación sea así si no era porque así era requerido entonces si yo voy a otro casting para una serie donde tengo que ser más natural porque ya tienes ese chip listo para decir que hay una evolución alguna manera no lo ven como lo único que han visto eso es lo malo a veces que se queda con ese esquema otra forma de actuar y si el actor es versátil y es capaz de adaptarse a muchas situaciones precisamente somos actores en el sentido a ver a nivel personal cuando el personal te ha servido el trabajo el teatro por ejemplo en agosto me dieron a mí la obra de teatro un monólogo de una hora y media una hora y media va a entretener o sea dos minutos en ese momento un monólogo eso no es nada fácil pero además estaba desconectada emocionalmente mentalmente estaba pasando por un proceso personal muy duro mis emociones mis conexiones además de que no había actuado yo en dos años y fue como de toma te doy este monólogo aprendí y te lo digo como me lo aprendo si no puedo dormir la idea dos líneas y no entendía y no como que no conectaba en realidad el monólogo me lo aprendí en 15 días y la obra fue de claudia cervantes ella escribió y ella me dirigió y a muchos cursos de dirección nos vimos sólo una semana para ensayar y en esa semana fue conectar mente cuerpo alma sensibilidad sensaciones pensamientos en una semana luego de una hora y media eso es cuando lectores se trata pero lo asumiste bueno un poco digamos tu papel de mujer como susana como actriz y el monólogo este diferente a todo este medio también que no es el machista también está hablando un poco de eso el monólogo se llamaba soltera pero no solo lleva ya siete años en cartelera y justo entonces a mí ese monólogo me dejó mucho porque además de conectarme emocionalmente de conectar sentimientos tren de pensamiento también me empoderó como mujer se llama soltera pero no sola si le tira algo a los hombres pero finalmente habla de las evoluciones de pareja o de las evoluciones de de ti como persona hombre o mujer soltera o soltera o soltera o como sea a mí me ayudó mucho y cada función que daba de repente era una especie a una línea de estar claro ahora entiendo que te caía al 20 de lo que es esa frase que eso lo bonito del teatro que cada día no es una función a otra si no se va reinventando precisamente por esa magia de explorar de encontrar lo que tú nunca pensabas que ibas a encontrar exactamente si hay cosas que bueno quién sabe por qué les escribió claro si está escrito le doy la intención que me enseñó la directora como lo quiere porque aparte como es la directora la escritora la actriz del monólogo pues te enfrentas con si le cambia una palabra claro claro pero bueno yo creo que hay un momento que ya sube su persona y ya se vuelve tuyo el personaje se vuelve tuyo si ya 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 lo crean ya es parte tuya si hubo una parte muy importante de conexión con este personaje que ya todos mis amigos me decían me empoderó también dentro de todo esto quiero que me cuentes algo dime tú me imagino que has hecho una travesura en la parte de la situación a veces llegas o llega borrachita o llegas tarde o me lo le dices al director o le haces una travesura a algún actor cuéntame algún pecado que hayas caído alguna alguna grabación llegué yo creo que crea crea es el término para decir entre borracha y cruda y bueno y cómo y cómo hiciste para superar eso que pues dos aspirinas ok de hecho tenía es parte del entrenamiento que te dan una línea yo soy muy auditiva ok entonces a lo mejor me daban el texto y lo leía y medio lo pasaba pero en el momento en que llegaba llegaba al ensayo y otra persona me iba diciendo los textos en ese momento que me caía como que todo el venido mira que eso es muy interesante lo que hablas porque precisamente hay un ser que se llama Howard Gardner que habla de diferentes tipos de inteligencia en especial a los actores y en ese sentido digamos todos tenemos o exclusión visual o exclusión auditiva por donde entra el personaje exacto tengo compañeros que le dan una leída y ya la tienen yo le doy una leída y pues si me dio la medio la agarro pero si alguien me dice texto de momento que estoy ensayando en ese momento yo ya me lo aprendí bueno es el proceso creativo que cada quien tiene como como actor y es encontrarlo y trabajar con ello también bueno y ahora que ya que regresaste ya que tienes familia ya que estás libre otra vez qué quieres pues son tus expectativas pues retomar la carrera y volver a subir es donde estaba claro la memoria es corta la actuación cambió la televisión en méxico ya no son las novenas tan melodramáticas entran series entra netflix entra amazon que es una actuación totalmente diferente entonces todo lo que existía antes como que de alguna manera lo están haciendo ya a un lado bueno aquí tiene su costo para ese tipo de novedades ay lo sé voy a ver el curso contigo seguro ok bueno ya te necesitaría también ya te notaría sí sí me gustaría trabajar contigo ya cuando llegue me encantaría bueno encantadísima y bueno este que cualquier que sería que que ahora es que hay una pregunta a veces que quieres volver a estar como antes subir como antes que significa subir como antes y volver a tener mucho trabajo volver a hacer series personajes importantes de preferencia grandes largos y bueno la cual cual sería digamos esta sesión porque se va a pasar en muchas partes y muchos actores van a estar viendo todo eso gente que está comenzando qué les dirías qué consejo a ellos que no se metan a esto si les gusta la actuación si dense la oportunidad estudien aprendan hay muchas técnicas hay muchas maneras de llegar al objetivo pero sobre todo enfóquense enfóquense en lo que quieras porque perdí el foco porque mi foco lo puse en una familia pero si dejé la actuación a un lado y era como yo un som yo creo que no la hagas yo creo que el foco lo hacemos siempre lo que pasa es que a veces eso es como un prisma y un momento te enfrentaste a eso y eso también la diversidad de la vida también es un aprendizaje y el que seas mamá te hacen más contundente actriz o no sí y de hecho conoces emociones que nunca te imaginas antes de tener a mis hijas me interpreta la mamá el bebé se va a quemar en la sala y tienes que llegar rompiendo puertas y te agarras de donde puedes de lo que te han dicho que el amor de madre es lo más grande y lo más fabuloso que te va a pasar y tú vas a ver la vida porque realmente no lo conoces cuando tienes a tu bebé en brazos y se te abre una gama de emociones que nunca hubiera sido así yo no soy mamá todo un asunto con mi hija que se me puso mal en brazos yo jure que se me moría y salí de la casa yo siempre dije que exageraba esas novelas o estas escenas donde la mamá sale y ¡Auxilio! y pega la puerta y dice no eso no existe o sea eso es un melodrama de novela ¿Cuándo me pasó? eso de donde la realidad se te enfrenta la realidad se te enfrenta entonces yo con mi hija en brazos me convulsionaba yo tocándole la puerta a la vecina lloraba y me escucharon en los cinco pisos salieron todos los vecinos es una edición viejo donde los muros son muy grandes imagínate cómo vivía que salieron todos los vecinos yo quiero que vean usted lo que está el comportamiento corporal de ella en este momento cómo empieza a activarse con este pensamiento y es un trabajo neuronal que estoy haciendo a través de los actores como digamos el recuerdo no tanto el recuerdo de cómo se activa y cómo cambia tu comportamiento ahora que eso es parte del trabajo del actor esa parte del trabajo del actor y es tener conciencia y es lo que debemos recurrir en nuestra propia vida porque bueno Susana es una psique estudiada se preparó y no es que simplemente llegó de la noche a la mañana sino que realmente tiene una preparación que en un momento tuvo que dejar pero eso es parte del conocimiento de la vida y creo que eso te hace mucho más más contundente más actriz un abanico más de emociones digamos para llegar a ciertas emociones y hay personas que se les da de manera más innata pero sin embargo todos necesitamos tener ese estudio y romper esquemas bueno pues vamos a despedirnos y esto es digamos Susana muchas gracias muchas gracias y bueno esto es cuando de actores se trata tenemos un pequeño problema